Tu mirada se intunan y en los ojos crucen una. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. En el nombre de todos los que hacemos posible este programa divulgativo y de servicio público, les agradezco su fidelidad y su apoyo cada sábado y domingo del año. Hoy, en Salud al Día, repasaremos algunas de las entrevistas, secciones médicas y reportajes emitidos durante esta temporada. Comenzamos sin más dilación con el primero de estos reportajes. Virginia y Sonia son las encargadas de comprar algunos alimentos para realizar una comida en el campo. Quieren aprovechar su entorno natural más cercano en esta época del año con familiares y amigos. Pocas horas antes de partir, les ha tocado seleccionar los productos más adecuados. Hicimos ayer un sorteo con varios amigos y nos ha tocado a nosotras venir a comprar. Y nada, lo que pasa es que a nosotros no nos importa porque nos gusta venir a comprar al mercado, ver los productos que tienen, que son de temporada. Y nada, a ver si encontramos algo rico para nuestra comida. El primer puesto al que acuden estas amigas es al de los hermanos Rodríguez. Son carniceros desde hace más de 40 años, una profesión heredada de familia. Su atención al cliente les ha valido para compartir protagonismo en forma de muñeco con su mejor carne. Es un reconocimiento de unos clientes por sus acertados consejos. Yo recomendaría, mira, el corazón de babilla, eso es ideal para guisar, sobre todo para asarlo, así flojito, de candela flojita, que no sea muy gordo, que me encanta. Tenemos las chuletas de toda la vida y el cerdo ibérico, ¿para qué te voy a contar? El cerdo ibérico es aceite de bellota totalmente metido en el cuerpo, vamos, sin colesterol. La carne es una fuente importante de proteínas, esenciales en la construcción y mantenimiento de nuestro organismo. También tienen un alto contenido en vitamina B12, hierro y otras propiedades. Sin embargo, no todas las carnes son las más adecuadas para una comida en el campo o una barbacoa. Si queremos conseguir que la barbacoa sea lo más saludable posible, pues siempre debemos optar por carnes con un menor contenido en grasa. Sabemos que es de todos los tipos de carnes. Las que menos contenido en grasa tienen son el pollo o el pavo, así que serían quizás las más recomendables. Por otro lado, el cerdo, siendo una carne con más alto contenido en grasa, concretamente el cerdo ibérico, tan apreciado en nuestra tierra por esa grasa infiltrada que todos apreciamos cuando vamos a comerlo, tiene dentro de ese hándicap de tener mayor contenido en grasa. Las grasas que aporta son grasas monoinsaturadas con un perfil cardiosaludable bastante más favorable que las grasas que aportan otras carnes como la de ternera o de buey. La barbacoa es una de las opciones más extendidas para cocinar la carne en el campo. Uno de los combustibles más empleados será la leña. Siempre hay que utilizarla en un terreno llano y limpio de vegetación. Los beneficios de cocinar con leña realmente son bastantes, pero podemos centrarnos en unos pocos, que sería disminuir la grasa de la propia carne que estamos cocinando, ya que el fuego hace que disminuya esa grasa y caiga la leña. Por otra parte, ayudaría a potenciar el sabor de los alimentos, por lo que podríamos disminuir o evitar el uso de otro tipo de salsas que podemos utilizar en la cocina tradicional. Y además puede ser económica, fácil de usar y bastante saludable porque lo único que se utiliza para cocinar realmente es la sal o el aceite. Los especialistas recomiendan voltear bien los alimentos sobre la parrilla para evitar que se quemen. La parte chamuscada puede contener aminas heterocíclicas. La Sociedad Americana contra el Cáncer está estudiando la relación de esta enfermedad con el consumo de carne y su manera de cocinarla. Además de las aminas heterocíclicas, que conocemos mejor sus efectos perjudiciales, pueden aparecer también en el proceso de cocinar con leña o en la parrilla directamente, a temperaturas altas en definitiva, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que aparecen cuando sabemos, todos lo hemos presenciado, que la carne se está cocinando, puede caer un poquito de grasa o de aceite a la zona de la leña o el carbón que genera la combustión, produciendo humo que acaba impregnando el alimento con estos hidrocarburos que sabemos que también son perjudiciales. En definitiva, los estudios empiezan a ofrecer datos que también pueden ser mutagénicos y, en definitiva, perjudiciales para la salud. En el parque periurbano de Los Villares, muy cerca de Córdoba, estos amigos van a comenzar un almuerzo con una buena ensalada. Un aperitivo como este no puede faltar. Realmente yo casi siempre suelo recomendarle empezar una comida con una ensalada. Esto nos ayudaría a saciarnos y evitar el tomar otros alimentos más calóricos, como podemos acostumbrar a tomar antes de una barbacoa, pues las típicas patatas o los típicos embutidos. Entonces, de esa forma, pues nos saciaríamos un poquito más y, además, pues ayudaríamos a comer un poquito menos de los alimentos más grasos que nos tomaríamos después. Además de la carne y las verduras necesarias para la ensalada, Virginia y Sonia acuden al puesto de domingo para pedir sugerencias, porque el pescado también puede tener protagonismo en cualquier comida en el campo o en una barbacoa. Mira, para la plancha una brochetita con pereespada, un trocito de salmón y un trocito de atún. A la plancha viene muy bien un poquito de sal. Y luego tenemos la lubina, lubina abierta, la puede poner abierta, la dorada, puede poner sardina también a la plancha, la barbacoa, puede poner también caballas abiertas, que están buenísimas. O sea, toda esta clase de pescado, ¿no? Está buenísimo. Si elegimos sardinas para el almuerzo campestre, hemos optado por unos alimentos ricos en vitaminas A y D. Además, contiene ácidos grasos muy beneficiosos para nuestro corazón. El pescado azul es muy rico en omega-3. Además, tiene una gran cantidad de minerales y además es muy rico en vitaminas, tanto hidrosurubles como liposurubles. El omega-3 es importante por varios motivos. Uno, porque es un antioxidante importante. Otro, porque actúa a nivel de la membrana mitocondrial, generando energía. Y sobre todo, porque tiene capacidad para reducir el calesterol. Y ese es uno de los motivos por el cual se recomienda que se tome en todas las dietas que van destinadas a pacientes que tienen patología cardiovascular. Junto al pescado, muchas recetas estrella de cualquier reunión de amigos y familiares está protagonizada por el arroz, como el que está cocinando la familia García. El truco bueno, sobre todo el refrito. Que tenga un buen refrito y que tenga, si lo haces refrito crudo, no te sabe el arroz tampoco a nada. Tomate, pimiento, cebolla, ajo. Y cuando ya está todo refrito, se le ha echado medio kilo de magro, medio kilo de pollo, de pechuga y medio kilo de costilla. Porque al pollo le da poco sabor. Tiene que ser una costillita, un magro, así. Y luego sus condimentos. Yo le echo un poquito de comino, una poquita de pimienta, que me gusta echarle. Y ya se usa y ya está, y a probar y ya está. Podemos disfrutar de platos igual de buenos, pero con menos calorías, cambiándose algunos ingredientes en nuestra técnica culinaria más tradicional. Algunos de los trucos que podemos usar, en el caso del salmorejo tradicional que hacemos aquí en Andalucía, sustituir la pieza de pan, por ejemplo, por zanahoria o manzana. No solo vamos a reducir esa cantidad de calorías, sino que nos va a aportar mucho más nutrientes. Así, además, vamos a seguir ese concepto de comer cada vez más comida real. Otra idea podría ser, por ejemplo, en el caso de un guiso, que tradicionalmente lo que hemos usado han sido harina, teniendo en cuenta que la base de un guiso va a ser un espesante y un aromatizante, ese espesante que en vez de la harina sea un sofrito de verdura. Hacemos el sofrito, lo pasamos por la batidora y nos va a dar una textura muy buena y nos va a aportar una cantidad de vitamina superior a la que nos puede dar la harina. Este grupo de amigos ha elegido consumir manzanas como postre. Según un estudio de la Universidad de Florida, consumir una manzana al día puede controlar los niveles de colesterol. Los especialistas recomiendan masticar hasta 25 veces cada toma de alimentos. Así se facilita la digestión y se previenen atragantamientos. En el caso de que se obstaculicen las vías aéreas, hay que realizar la maniobra de Heimlich. La técnica Heimlich consiste en un primer momento en animar al paciente o a la persona que se esté atragantando a animarla a toser. Llevarán a cabo unas palmadas en la espalda, serán cinco. Posteriormente, si aún así sigue existiendo el mismo problema, se harán unas compresiones en la zona abdominal, presionando el diafragma hacia arriba para provocar la salida del objeto. Después de comer, es recomendable dar un paseo de 15 minutos por el entorno natural donde nos encontramos. Algunas investigaciones afirman que puede reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 porque ayuda a controlar los niveles de azúcar. Esto puede tener un perfil más favorable si tenemos en cuenta que podemos esperar un tiempo prudencial, lógicamente no realizar la actividad física inmediatamente después de comer, sino esperar unos 15-20 minutos y a partir de ahí sí podríamos hacer una actividad física moderada o suave, como por ejemplo puede ser dar un paseo, en la que sí puede resultar beneficioso, puesto que, ¿qué vamos a favorecer? Pues vamos a aumentar un poquito el metabolismo, en definitiva mejorar la digestión y la absorción de los nutrientes. Una comida en el campo supone una auténtica fiesta de la salud. Mayores y pequeños aprovechan el entorno natural más cercano para disfrutar de los mejores manjares de nuestra tierra. Volvemos en un minuto. Consejos y recomendaciones médicas en forma de reportaje. Nuestros grandes olvidados, los pies, se han sometido al sol, al cloro, a la sal del mar o a la arena caliente. Factores que pueden derivar en grietas, sequedad y en problemas más graves como los espolones calcáneos, que afectan a la salud de nuestros talones. ¿Es malo dormir con calcetines? ¿Sirve igual una crema para las manos que para los pies? En ocasiones nos surgen dudas como estas y nadie mejor para responderlas que un especialista. Es precisamente a quien va a acudir hoy Víctor. Últimamente nota que cuando camina sufre ciertas molestias en la planta de uno de sus pies y quiere saber a qué se debe. En esta clínica, nuestro podólogo explora su dolencia y obtiene un diagnóstico. Efectivamente, el dolor está justificado porque tienes una sobrecarga del segundo metatarsiano. Tienes una hiperkeratosis, una callosidad, que ahora te la voy a quitar, te la voy a deslaminar y te va a aliviar el dolor bastante, pero no te lo va a solucionar. Nuestro especialista le explica que la solución pasa por reservar este tipo de calzado para las actividades meramente deportivas. Debe utilizar otro que amortigüe más la zona del antepie para conseguir así limitar la sobrecarga. Solo utiliza un calzado deportivo porque es más cómodo, puede a todos los lados con él, no tiene que abrigar, es fresquillo también, depende del tiempo que haga. Lo importante es que el que use no tenga un tacón superior a los 3 o 4 centímetros de altura. Así evitaremos aumentar en exceso la distancia del talón con el suelo, lo que puede provocar una sobrecarga de los metatarsianos. La hidratación de nuestros pies juega un papel fundamental para mantenerlos saludables. Lo adecuado es que los masajeemos evitando las zonas interdigitales para prevenir la aparición de irritaciones y hongos. Pero, ¿en qué sentido debemos extender la crema? Siempre desde los dedos hacia atrás, en sentido ascendente, para intentar evacuar el éxtasis venoso de líquidos que se haya provocado en el pie durante todo el día en bipedestación o en sedestación. Las cremas para los pies deben tener una concentración de urea media-alta, en torno al 10 o al 20 por ciento, porque la piel plantar es mucho más gruesa que la del resto del cuerpo. La epidemia plantar es hasta 10 veces más gruesa que la del resto del cuerpo y necesitan de cremas emolientes con mayor concentración de urea que en otras partes del cuerpo. No nos sirve una crema de manos, que suelen tener concentraciones del 5 por ciento, ni, por supuesto, una leche corporal o una emulsión fluida. Esta estación del año también es crucial para el cuidado del órgano más grande de nuestro cuerpo, la piel. Para ello es importante que cuando realicemos un hábito tan común como el de ducharnos, lo hagamos usando los utensilios más apropiados para extender el gel sobre nuestro cuerpo. Existen multitud de ellos, manoplas, esponjas, guantes de crin, pero ¿cuál es el mejor para el cuidado de nuestra piel? Lo mejor es ninguno. Esa es la respuesta. Lo mejor es enjabonarse con las manos. ¿Por qué? Porque la piel tiene un manto lipídico que es lo que nos protege de agentes externos, lo que le da a la piel sus propiedades. de su función barrera. Si nosotros con esponjas, guantes de crin, etc., nos frotamos, lo que hacemos es eliminar ese manto lipídico y eso favorece la aparición de infecciones, que la piel se seque, etc. Y eso es especialmente patente en niños, los que las mamás utilizan guantes constantemente y lo que hacen es provocar que los niños tengan eczemas, se sobreinfecten, hagan infecciones con moluscos, impétigos y tengamos una población con mucha más dermatitis atópica que aquellos que utilizan menos este tipo de utensilios. Cada persona tenemos en nuestro cuerpo entre 30 y 40 lunares. Es recomendable que los inspeccionemos para evitar que degeneren en cáncer de piel o melanoma. Su incidencia en nuestro país es alta y según la Asociación Española contra el Cáncer, cada año se diagnostican más de 3.500 nuevos casos en España. El melanoma se diagnostica en base a la clínica, lo que cuenta el paciente, el tiempo que tiene el lunar que le ha aparecido, cuándo le ha aparecido, si le ha cambiado, si le pica, si le ha sangrado y por la exploración. Los lunares que son más asimétricos, que tienen muchos colores, que tienen ulceración o que cuando lo exploramos con el dermatoscopio, que es como un microscopio de mano que tenemos los dermatólogos, vemos que es muy irregular y que tiene estructuras atípicas, tenemos que pensar que puede tratarse de un melanoma y hay que estirparlo. Al menos una vez al mes debemos explorar nuestros lunares para detectar si han sufrido cambios. Las quemaduras solares en la infancia y adolescencia aumentan el riesgo de padecer un melanoma, pero hay más factores que debemos tener en cuenta. El melanoma es hoy en día un tumor de los más malignos que existe y factores de riesgo, fundamentalmente el abuso del sol. También otros factores que desconocemos, pero sobre todo también ciertas enfermedades, ciertas tomas de medicamentos, pero sobre todo se sabe que el abuso del sol, sobre todo por eso se da mayor incidencia en mujeres en las piernas y los hombres en la espalda, es lo que puede ser uno de los factores desencadenantes. No se extrañe si en estas fechas se encuentran más pelos de la cuenta en la ducha o en el cepillo. Los especialistas insisten en que se trata de un proceso normal de renovación. ¿Por qué se me cae más el pelo en esta época del año y no en otra? Es verdad que si me arranco una cana salen muchas más. De cada 100 pelos que tenemos, hasta un 15% siempre está en fase de recambio, de manera que tardamos alrededor de cuatro años en mudar completamente la cabellera. Yo me acuerdo de un refrán que dice en tiempo de la benegena se nos cae la melena. La alopecia es uno de los temores más extendidos entre los varones y también algunas mujeres, especialmente durante la menopausia. En esta etapa los cambios hormonales disminuyen los niveles de estrógenos y de progesterona, por lo que el perfil hormonal se asemeja más al de un hombre. También es importante que hagamos un uso apropiado de los utensilios de calor, para evitar que aparezca el conocido como síndrome del cabello burbuja, causado por microespacios de aire dentro del mismo pelo. Con los secadores y las planchas como todo hay que utilizarlo con moderación y es muy aconsejable el uso de productos termoprotectores antes de utilizar estos aparatos, especialmente con la plancha, que como sabemos hay que utilizarla siempre sobre el cabello seco, porque si no quemamos el cabello directamente y también hay que tener cuidado con la temperatura y el tipo de cabello, es decir, cabellos finos tienen que utilizar temperaturas no muy elevadas, no más de 130, 150 grados, mientras que cabellos más gruesos pues pueden tolerar a lo mejor hasta 180 grados. Una parte estructural de nuestro cabello está compuesta por proteínas. A menudo, una de las causas de la debilidad y caída del pelo es un incorrecto aporte nutricional. Por eso, para cuidar de la salud de nuestra cabellera es importante la ingesta de una alimentación saludable como nuestra afamada dieta mediterránea, en la que no pueden faltar las frutas. Entre ellas, el kiwi es muy beneficioso para nuestra salud capilar, gracias a que contiene altas cantidades de vitamina C, lo que contribuye a la formación de colágeno, pero también tiene muchas otras propiedades. Del kiwi podemos destacar el aporte en agua que tiene, su aporte en fibra y la alta fuente que tiene de vitamina C. Entonces, favorece mucho a nuestro sistema inmunológico, protegiéndonos de resfriados, de posibles infecciones. También tiene, por supuesto, antioxidantes anticancerígenos. Por otro lado, favorece nuestro tránsito intestinal gracias a su poder lasante. Así que, ya saben, apliquen estos consejos y hábitos saludables durante esta época del año para seguir mostrando la mejor salud por dentro, pero también por fuera. Les vamos a invitar ahora a realizar una ruta por algunos de los paisajes más atractivos de Andalucía durante esta época del año, que tiene además como protagonistas algunos alimentos de temporada llenos de sabor y de salud. La Bahía de Cádiz nos presta hoy sus espacios naturales para aprender a mejorar nuestra salud. Virginia, María, Rosana, María José y José Manuel eligen esta playa frente al islote de Santipetri, en Chiclana de la Frontera, para empezar la jornada moviendo las piernas y el corazón. Un lugar, este gimnasio para todos al aire libre, cargado de encantos y de historia. Por cierto, ¿sabían que Santipetri fue santuario dedicado al dios fenicio Melcar y que hasta aquí llegaron personajes como Aníbal o Julio César para rendir pleitesía a esta divinidad? Motivados por el paisaje, la historia y las ganas de mejorar su estado físico, este grupo se plantea una duda. ¿Cuál es la mejor hora del día para hacer deporte? Hacer deporte es beneficioso a cualquier hora del día. Es cierto que hacer deporte a primera hora de la mañana tiene unas ventajas que no vamos a encontrar en el resto de la hora. El hacer deporte a primera hora, primero la liberación de endorfina que produce el deporte nos va a mantener un estado más relajado durante el resto del día, que nos va a permitir afrontar el día con otro carácter. También alerta la cabeza, alerta la mente. Entonces, si tenemos que trabajar justo después de hacer el deporte, vamos a estar mucho más alertas. Por eso, hacer deporte a última hora del día no se evita dormir y es mucho más aconsejable hacerlo a primera hora. Al hacer deporte debemos hacer más hincapié en el calentamiento previo y posterior estiramiento. Estos sencillos gestos nos pueden ayudar a prevenir una lesión que nos aleje de nuestro deporte favorito. Es importante siempre antes de iniciar cualquier tipo de deporte, sea la carrera o cualquier otro tipo de deporte, realizar determinados ejercicios de estiramiento. En el caso de la carrera tenemos que estirar musculatura de miembros inferiores, tendremos que dedicarle 10 o 15 minutos a hacer esos estiramientos y igual al finalizar el deporte tenemos que volver a realizar el estiramiento para no sobrecargar, porque precisamente la sobrecarga muscular, la sobrecarga tendinosa, es el problema más importante que va a tener el corredor. Fijaros que al iniciar el deporte, el corredor, normalmente, los primeros 10 minutos, aquel corredor que ya está entrenado, los primeros 10 minutos suele costar un poco de más trabajo que el resto y es porque el músculo todavía no tiene su tono adecuado. No está suficientemente caliente, las fibras musculares no están suficientemente estiradas, con lo cual cuesta trabajo iniciar esa marcha. Ya a partir de los 10 minutos de marcha, el correr es mucho más fácil. Pues eso se mejoraría y se evitarían lesiones si previamente has estirado. Este grupo de amigos no ha hecho más que comenzar el día y con buen pie. Ahora siguen mejorando su organismo con una visita muy saludable al Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana. Lo regenta un licenciado en magisterio, Paco Flor, reconvertido ahora en maestro salinero. Nuestra salina artesanal, que prácticamente ha estado haciendo sal durante este último siglo y el siglo anterior incluso, es una salina que lo intentamos mantener con todas sus propiedades, con tal como lo hacían nuestros antiguos. Sacamos una sal superpura, en la que solamente lo que tenemos que hacer es lavarla dentro de lo que es el tajo, por lo que mantiene todas sus propiedades, esas propiedades que son magníficas para nuestra salud, porque son propiedades naturales, que no tenemos por qué añadírselas a nuestra sal y que son las propiedades que realmente nuestro cuerpo necesita. No debemos superar la ingesta de 5 gramos de sal, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud. Dentro de estos parámetros, la sal nos ayuda a fortalecer el sistema inmune. También es buena para la piel, aplicada con agua de mar o en barros, es un exfoliante y ayuda a mejorar eczemas y enfermedades como la psoriasis. Además, mejora y acelera la cicatrización. La sal es necesaria para nuestro organismo, sirve, por ejemplo, para enviar impulsos nerviosos a nuestro cerebro, aunque debemos tomarla con moderación si tenemos problemas cardiovasculares, hipertensión o problemas renales. Sal e hipertensión, alimento y patología que van de la mano, pero ¿qué es la hipertensión? ¿Qué cifras debemos conocer para saber que todo va bien? La hipertensión es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes de las arterias, simplemente eso. Esa presión nos va a dar unos datos, una cifra alta y una cifra baja, que es lo que llamamos la tensión sistólica o la tensión diastólica, comúnmente conocido como eso, la tensión alta y la tensión baja. Estas cifras de tensión, para controlar si es hipertensión o hipotensión, las vamos a establecer en unos rangos. Entonces, podemos decir que una tensión óptima es la que debemos tener por debajo de 120-90 o comúnmente 12-9. Después tenemos una fase intermedia que estaríamos entre 12-13 y 8-9 y una tensión alta, se correspondería a una tensión por encima de 140-90 o 14-9, como lo vamos a escuchar habitualmente. Este centro de recursos ambientales que nos enseña cómo vivía y se cuidaba el salinero y su familia, usando este entorno, les guarda una sorpresa. Vamos camino del despesque y me parece interesante pararnos aquí porque es el huerto del salinero que tenemos aquí en nuestro centro. Yo tengo una pregunta, ¿cómo es posible mantener el huerto con estas condiciones tan salinas que hay? Porque mira, utilizamos los mismos recursos que utilizaron nuestros antiguos. Ellos utilizaron los recursos de aquí, de los muros de la salina, junto con los productos de la época y de la temporada y lo que hacían era sembrar porque tenían que autoabastecerse porque la ciudad estaba bastante lejos. El producto que salía de aquí era con la tierra de aquí y quiera que no, esta tierra es una tierra salina. Entonces, pues claro, ese fango es el que aprovechaba para hacer esos productos y esos productos tienen que salir con un sabor totalmente especial. Un entorno salino y la vegetación no se llevan bien. Los antiguos salineros usaban el estiércol de los animales que tenían en su pequeña granja para cargar de nutrientes a la tierra. Este huerto regala ahora pimientos, habas y algún tomate con una pulpa muy compacta y un sabor característico al crecer aquí, en las salinas de Chiclana. De nuestro salinero, de nuestro maestro salinero. Consuma tomates, aporta apenas 20 calorías cada 100 gramos. Se considera una fruta hortaliza por su contenido en azúcares, superior al de otras verduras, lo que le confiere un ligero sabor dulce. Además, es fuente de fibra, potasio, fósforo y vitaminas C, E y provitamina A. En esta jornada, se suma a la visita el característico viento de Levante, un viento que atraviesa Andalucía desde el este y llega caliente y seco, al contrario que el viento de Poniente. Este viento puede llegar a alcanzar ráfagas de hasta 100 kilómetros por hora. Hipócrates, 2.000 años atrás, ya destacó la influencia del viento sobre la salud. Ejerce una acción mecánica, activa la circulación, excita las terminaciones nerviosas. Además, el viento limpia la atmósfera, dispersa humos y polución. Este aire es propicio para la extracción de sal, ya que seca los tajos con más rapidez. Sin embargo, se convierte en enemigo del pescador, al que le hace la lucha contra la naturaleza un poco más difícil. Del estero sacan pescado blanco como las doradas, lubinas o lenguados, entre otras especies. La reina es la dorada. Amarillo entre ojo y ojo, el color amarillo de todo, amarillento de todo el cuerpo, le dicen la rubia en este lugar, la línea negra que atraviesa todo el cuerpo y el opérculo naranja que tenemos aquí. Características auténticas de un auténtico pescado de estero extensivo, de forma natural. El pescado debe estar siempre presente en nuestra dieta, aporta menos grasas que la carne y se digiere con más facilidad. Pero, ¿es mejor comer pescado blanco o pescado azul? El consumo tanto de pescado azul como de pescado blanco es igual de aconsejable. Lo que pasa es que si nos ponemos minuciosos, sí que existen algunas pequeñas diferencias entre uno y otro. El pescado blanco es un pescado menos graso. El pescado azul va a contener más cantidad de grasa que el pescado blanco. Eso sí, grasa buena, pero grasa al fin y al cabo. Tiene más cantidad de proteínas el pescado azul que el blanco. Al tener más proteínas y tener más grasa, nos va a aportar más calorías. Sí es verdad que en las dietas se recomienda el consumo de pescado blanco de dos a cuatro raciones a la semana, pero el pescado azul limitarlo un poquito más por aquello de que aporta más calorías, pero por lo demás, en definitiva, podemos decir que los dos son buenos. Paco Flor hace un receso, se separa del grupo y coge salicornia, una planta que crece al borde del mar. El entorno salino no le perjudica. Usada en la cocina de manera tradicional, es cada vez más apreciada por los chefs actuales. La salicornia es una planta que crece normalmente en áreas de agua salada, en los bordes de agua salada, por lo tanto, le confiere unas propiedades muy características. Es una planta muy rica en hidratos de carbono, muy rica en proteínas, con muy pocas calorías. Tiene un agradable sabor a sal cuando se condimenta la alimentación y nos va a aportar algunos minerales como el magnesio, el fósforo, el calcio y sobre todo, sodio, yodo y potasio, que van a regular todo el compuesto iónico de nuestro cuerpo. Playa, sal, despesque, viento de levante, la salina y sus encantos, un entorno saludable que está sorprendiendo a este grupo. Todo lo que nos rodea hablamos de natural y sano. La sal virgen, por supuesto, el pescado que hemos visto acabado de recoger a la plancha es una delicia. Es el día de mi cumpleaños y no hay mejor lugar y más saludable que pasar este día aquí, en la salina. Ver cómo extraían antiguamente la sal, desde los antaños, y de una manera muy artesanal y muy sana. Lo que más me gusta es el huerto, porque no pensaba yo que en un medio así tan salino pudiera darse un huerto y bueno, y aparte que el sabor era exquisito, el sabor del tomate y de la sal era exquisito. Con todos los ingredientes, toca probar ahora este pescado que Paco Flor va a preparar de una manera muy tradicional. La receta que vamos a hacer ahora es la más sencilla que se puede hacer aquí en una salina y a su vez la más tradicional, porque tal como nosotros hemos cogido el pescado en el estero, vamos a ponerla encima de la brasa de lo que es la cepina que hemos quemado aquí. La cepina es la planta de aquí de nuestra marisma que por tanto tiene muchísima salinidad y por eso no hace falta ni echarle sal a este pescado, ni tan siquiera escamarlo ni limpiarlo. Vuelta y vuelta y tal como lo echamos en la brasa lo sacamos en una teja. Lo vamos a rematar también con una de las plantas que hemos cogido aquí en nuestra marisma que es la salicornia. Almacena en todo lo que es su tallo, en todo lo que son sus hojas, almacena ese agua de la marisma que está cogiendo constantemente y es un aderezo fantástico para condimentar nuestro pescado. Marca la tradición usar estas tejas en lugar de platos. Los antiguos salineros eran hombres ingeniosos. Las doradas son un sabroso bocado pero también son fuente de salud. Consumir pescado en nuestra dieta tiene que ser algo básico de una alimentación saludable y haciendo especial énfasis en que en el consumo de pescado tanto en mujeres que estén embarazadas, en niños pequeños, para un correcto desarrollo de su organismo y del sistema sobre todo nervioso en los niños pequeñitos. Consumir pescado nos va a aportar la mayoría de los aminoácidos esenciales que necesitamos que necesitamos para un correcto desarrollo de todas las funciones de nuestro organismo. Nos aportan grasas pero grasas saludables porque disminuye el nivel de colesterol en sangre aumentando el colesterol bueno que es el HDL y disminuyendo el colesterol malo que es el que nos interesa disminuir que es el LDL así como los triglicéridos. Ayudan a disminuir la tensión arterial y además en los bebés y en los niños ayudan a un correcto funcionamiento y desarrollo del sistema neurológico. Historia la que nace en el castillo de Santipetri playas las que mejorar la salud la salina sus encantos sus tesoros y la multitud de recursos que nos ofrecen siempre para que apostemos por mantener la mejor salud sin salir de Andalucía. Cerca de 120.000 personas sufren cada año en España un ictus una enfermedad cerebrovascular que representa la segunda causa de muerte y la primera de incapacidad ya que la mayoría de los pacientes padecen secuelas que en la mitad de los casos pueden resultar inhabilitantes. Vamos a saber ahora cómo se puede prevenir y tratar esta patología. Desde andar reír estudiar hasta respirar o controlar el ritmo de nuestros latidos del corazón el cerebro es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo y controla todas las funciones del organismo es vital que procuremos cuidarlo manteniendo hábitos de vida saludables y así intentar disminuir el riesgo de sufrir patologías cerebrovasculares. ¿Qué es un ictus? ¿Qué factores pueden influir para que le dé a una un ictus? Un ictus es lo que comúnmente se conoce como una congestión un trombo una embolia un derrame que al final de cuentas lo que es es una alteración en una función de una parte del cerebro se puede producir una alteración en el lenguaje puede producir una alteración en la motilidad en la fuerza de la cara del brazo de la pierna puede producir alteración en la sensibilidad por ejemplo de medio cuerpo o alteración en la coordinación de los movimientos te vas hacia un lado te caes y característicamente es de inicio brusco súbito pasa de repente si nos encontramos en un caso en el que tienes un dolor de cabeza muy intenso también que te puede llevar luego a dificultad para hablar a veces también nos señala que es el inicio de un ictus El ictus se presenta de forma súbita y se estima que puede sufrirlo una de cada seis personas a lo largo de su vida Andalucía es una de las comunidades donde más casos de infartos cerebrales se producen es lo que le sucedió a Manuel que sufrió uno hace casi dos años Estaba sentado en el sofá se le puso la boca torcida y el brazo no lo podía mover llamear 112 le tomaron la tensión la tenía perfecta tenía 12,6 le tomaron la azúcar la tenía bien pero cuando le pusieron el aparato me dijeron que le estaba dando un infarto cerebral Cada día María del Carmen acompaña a Manuel a la Asociación de Ictus de Sevilla donde su marido recibe su sesión de fisioterapia Manuel a rehabilitación que viene con un humo tremendo hoy que viene con muchas ganas de trabajar viene con muy buen ánimo o venga a ver si es verdad que después le voy a preguntar yo a la fisio el ictus es la primera causa de discapacidad adquirida en nuestro país gracias a su esfuerzo y constancia Manuel está logrando volver a recuperar la movilidad y mejorar su calidad de vida nosotros aquí le ofrecemos fisioterapia logopedia psicología la psicología es muy importante porque los pacientes cuando sufren un ictus pues les afecta mucho psicológicamente el estar un día bien al día siguiente estar con una gran discapacidad en muchos casos están desorientados y están les afecta mucho cuando lo sufren pues viene aquí y nosotros le ayudamos en todo lo posible patologías cardiovasculares como la hipertensión arterial o el colesterol la diabetes la obesidad y el sedentarismo aumentan el riesgo de sufrir un ictus factores que podemos intentar prevenir llevando unos hábitos de vida saludables si me cuido comiendo mucha verdura mucha fruta y pescado todo lo que puedo ejercicio hago todas las semanas hago ahí en el río Piragua ahora empezar un poquito con el kaisul también ¿cómo me cuido lo mejor que puedo? pues mira no comiendo grasa no bebo alcohol la alimentación juega un papel fundamental en la prevención de las enfermedades cardiovasculares y la obesidad por ello ¿qué alimentos no deben faltar en nuestra dieta y qué otros deberíamos eliminar? lo importante es comer de forma variada la dieta mediterránea es un ejemplo de una dieta óptima para el control de los factores de riesgo vascular y sí que es cierto que añadir alimentos como pueden ser los pescados azules que son ricos en omega 3 esto puede producir que tengamos cierta protección ante ciertos factores de riesgo si nosotros comemos comidas que no son ricas en grasas o por ejemplo con un alto contenido en hidratos de carbono como pueden ser la bollería lo que estamos es facilitando la aparición de ciertos factores de riesgo vascular como puede ser el colesterol o bien la diabetes mellitus el exceso de estrés tener antecedentes familiares o el consumo de sustancias tóxicas como el tabaco también juegan un papel determinante en el desarrollo del ictus es el caso de Isabel que hoy la acompañamos a su revisión en la consulta de neurología del hospital Virgen Macarena de Sevilla Isabel sabemos los nocivos del tabaco muchas veces se habla más del tema de los pulmones del tema de la patología pulmonar que produce pero el tabaco produce alteraciones a múltiples niveles en el caso que nos ocupa del ictus el tabaco es un daño para las arterias y sabemos que favorece que se formen placas que luego cierran los vasos y producen fallos de riesgo en la cabeza que llevan a los ictus por tanto es un factor de riesgo de primer orden y es algo que hay que conseguir erradicar erradicar del todo gracias a la rápida intervención que le practicaron y a su buena respuesta al tratamiento Isabel no sufre secuelas del ictus y es que las primeras horas tras el infarto cerebral son fundamentales para la evolución del paciente lo tuve el día 5 de julio estando desayunando que fue mi salvación porque estaba en la calle entonces automáticamente todos los que estaban alrededor mía vieron como mi cara se iba desfigurando y yo además sentí la pérdida de fuerza en mi brazo y en mi mano procura andar pasear alimentación muy sana estar más tranquila no tener tanto estrés y tomarme la vida de otra manera los avances médicos y las nuevas técnicas aplicadas están permitiendo una mejor recuperación de los pacientes que sufren un ictus recientemente ha habido un avance importante a raíz de 5 ensayos clínicos multicéntricos que se publicaron el año pasado se ha demostrado la gran eficacia de una técnica que se denomina trombectomía que consiste en la extracción de unos dispositivos que se llaman estén extractores del trombo que está alojado dentro de un vaso sanguíneo generalmente un vaso de gran calibre esto está permitiendo mejorar muchísimo la evolución del paciente y casos como de algunos pacientes que vamos viendo que llegan hemipléjicos y que se pueden ir asintomáticos completamente cosa que era muy difícil con los tratamientos que teníamos disponibles hasta esta nueva aparición el infarto cerebrovascular se da principalmente entre las mujeres de hecho está considerada como su primera causa de muerte desde la asociación americana del corazón y del ictus señalan que esto puede deberse a que el sexo femenino tiene una mayor influencia de hipertensión arterial y problemas de corazón factores de riesgo del ictus la mujer durante la edad fértil tiene una protección hormonal debido a los estrógenos que digamos la protege un poco de lo que son los factores de riesgo cardiovasculares y cuando se llega a la menopausia esa protección estrogénica digamos que cesa entonces se iguala a la posibilidad que tiene un varón sin embargo en las pacientes jóvenes también las mujeres jóvenes existen otras patologías como por ejemplo pueden ser enfermedades sistémicas de tipo vasculitis que son más frecuentes en las mujeres y sí que pueden llevar hasta los proteombróticos que pueden crear un ictus en mujeres jóvenes con respecto a la píldora anticonceptiva los especialistas señalan que tomarla puede convertirse en un factor de riesgo de ictus en aquellas mujeres que padezcan una predisposición a la coagulación de la sangre por ello es importante consultar siempre con su médico sin embargo en otros muchos casos tanto en hombres como en mujeres se desconoce la causa del ictus es lo que le sucedió a José venía por las 30 y ya de llegar a la autovía de Madrid me tuve que parar bueno me tuve que parar venía me preguntó me pararon y la mano izquierda ya no la mano derecha ya no me respondía entonces resulta de que no era capaz de hacer la mano lista del todo José no sufre ningún tipo de patología cardiovascular ni tenía algún otro factor de riesgo que pudiera desembocar en un ictus en estos casos los especialistas estudian como posible foco de origen las aritmias cardíacas en ello los avances médicos juegan un papel crucial hay veces en la que la causa del infarto está producido por una arritmia del corazón entonces este aparatito nos sirve para hacer una monitorización de la actividad cardíaca durante 30 días vale entonces con esto tendrá 30 días de registro con lo que aumentamos el registro podremos aumentar la posibilidad de detectar una arritmia cardíaca así que ya lo saben mantener hábitos de vida saludables realizar ejercicio de forma regular seguir una buena alimentación basada en la dieta mediterránea son las principales claves que nos ayudarán a disminuir el riesgo de sufrir diversas patologías como el ictus les vamos a invitar ahora a disfrutar de un paseo muy saludable por el conjunto monumental andaluz más visitado de España la Alhambra de Granada más allá de su utilidad en la vida cotidiana el agua es en el mundo musulmán un requisito imprescindible que permite cumplir los preceptos religiosos en busca del estado de pureza en la cultura islámica igual que en la mitología hebrea el paraíso perdido aparece como un jardín donde la naturaleza brinda al ser humano toda clase de bienes los árabes construyeron en nuestra tierra entre los siglos 9 y 14 su perfecto jardín celestial estamos en el conjunto monumental más solicitado de España este es un lugar mágico para inmortalizar momentos y repetibles es una experiencia muy saludable porque qué mejor sitio para hacer las fotos que aquí venimos de China y nuestras impresiones sobre la Alhambra son estupendas es un lugar lleno de historia y todo aquí dentro es cultura el color de su arquitectura todo resulta sorprendente vinimos a los Estados Unidos hemos caminado todo el país de España seguimos nos vamos a Sevilla y luego Madrid todo muy veo mucha historia el gran atractivo de este conjunto monumental conocido y admirado en todo el mundo no reside solo en sus espacios interiores cuya decoración está entre las cumbres del arte andalusí sino también en su ubicación en la concepción de los espacios arquitectónicos y en la íntima conexión con la naturaleza que los envuelve el agua helada de Sierra Nevada y de la fuente cercana del río Darro canalizada a través de la acequia del sultano acequia real que da de beber a todo el conjunto de la Alhambra y del Generalife hace de esta colina de la Sabica un paraíso en la tierra un paraíso muy saludable numerosos estudios científicos coinciden en los beneficios terapéuticos que tiene el agua a nivel psicológico así que el Islam lo utilizó para crear diferentes estados por ejemplo el agua a nivel de nuestro subconsciente nos transmite paz serenidad también representa el tránsito de un estado a otro y a la vez produce grandes efectos a nivel de relajación en nuestro cuerpo a su vez estimula los sentidos a nivel visual y auditivo esto si se practica de una forma concentrada y con atención plena provoca estados profundos de relajación de autoconciencia y de reflexión el agua es un espejo en calma en el que se refleja y se multiplica la belleza el patio de los arrayanes también llamado patio de la alberca o de comares los jardines del partal o el patio de la acequia en el Generalife con su alegre y elegante juego de surtidores así como las numerosas fuentes de mármol y las acequias y arriates que integran el conjunto salpican de frescor y de murmullo este paisaje aquí se despiertan los cinco sentidos desde la antigüedad el líquido elemento ha representado la subsistencia de la vida y la eterna juventud agua y vegetación formas geométricas repetidas todo aquí nos transmite una especial tranquilidad y sosiego una agradable sensación de armonía con efectos terapéuticos la psicología ambiental estudia como el entorno afecta a nivel psicológico tanto a nivel mental como a nivel emocional la arquitectura la publicidad y el arte se han nutrido de este conocimiento para generar cambios en las personas por ejemplo el color verde tan presente en la alhambra se ha relacionado con estado de relajación de confianza y de optimismo a su vez la simetría de las formas tan presentes en la naturaleza y tan presentes aquí también en la alhambra se ha relacionado con equilibrio mental y paz interior así tenemos que la alhambra es la combinación perfecta entre naturaleza y arquitectura creando un ambiente inigualable donde nos puede provocar sensaciones de bienestar y de paz interior un espacio tan lleno de vida como este constituye un verdadero pulmón verde para la ciudad de Granada adentrarnos en sus bosques jardines y huertas nos reporta efectos muy positivos tanto a nivel físico como psicológico la presencia de vegetación purifica el aire con su aporte de oxígeno y mejora la calidad de nuestra respiración además árboles y plantas nos aportan frescor las zonas verdes nos invitan a caminar nuestra visita turística se convierte así en una experiencia 100% saludable en la que combinamos contemplación y movimiento casi sin darnos cuenta estamos practicando ejercicio físico desde aquí podemos observar la vega de Granada la vega continuamos disfrutando de este entorno tan saludable en los jardines del Parador de San Francisco junto a los restos arqueológicos de los baños árabes del siglo XIV damos rienda suelta a los sentidos en este caso del gusto y del olfato la gastronomía de Al-Ándalus experimentó una revolución durante el califato con la llegada de un personaje refinado y de gran influencia Zirjaf te gustamos hoy un auténtico menú de sultanes un menú saludable que nos evoca con sus hierbas aromáticas especias y matices dulces a una época de leyenda se llama el menú nazarí y podréis degustar como entrante la arira junto con una bregua la arira es una sopa compuesta de legumbres y varias especias a continuación podréis degustar la lubina con costra de llamali después pasaríamos a la carne que es un estofado de morcillo de vaca y como postre el arrope con sorbete de arrayán y té junto con un pestiño costará de dos litros de agua y un kilo de miel pondremos a hervir junto con una ramita de canela y la cáscara de naranja desespumaremos bien y después pondremos a cocer el membrillo dentro reduciremos hasta que coja una consistencia almibarada o como de la miel elaboramos aparte el sorbete de arrayán y té el arrayán es una de las plantas más típicas de aquí de la Alhambra de Granada por el patio de los arrayanes me gusta de nuestro menú y de las famosas vistas y rincones tan emblemáticos de la Alhambra de Granada ¿y qué les parece si seguimos el rastro de la huella árabe que permanece imborrable en ciudades andaluzas como Granada? en el entorno de la carrera del Darro y Plaza Nueva a los pies de la Torre de la Vela de la Alhambra y del Albaicín nos sumergimos en nuestro pasado nazarí en contacto con el agua en el jamán aparte de bienestar y relajación obtenemos interesantes beneficios para nuestra salud a través de los baños de contrastes consiste en una técnica bastante antigua en la que se utiliza el agua caliente y el agua fría de manera alterna se suele recomendar para el tratamiento de las extremidades pero también para el resto del cuerpo es muy recomendable para lesiones articulares tanto inflamaciones como en el caso de artrosis y artritis esguince reducción de edemas por supuesto relajación muscular y bienestar en general pero tiene algunas contraindicaciones como puede ser trastornos circulatorios en general flevitis trombolofleritis hipotensión hipersensibilidad al frío y también en caso de enfermedades infecciosas de la piel tampoco muy aconsejable a niños menores de 12 años y por supuesto embarazadas en todo momento nos envuelve la luz tenue de las velas que calma nuestro ánimo que nos hace entrar en contacto con nosotros mismos y nos acompaña el rumor del agua que en pleno siglo XXI nos conecta con la historia parece que viajamos en el tiempo hasta época nazarí en las distintas termas nuestro cuerpo se va adaptando a las variaciones de temperatura en la templada nos bañamos a unos 35-36 grados de manera que el agua está igualada a nuestra temperatura corporal preparándonos para el resto del circuito en la caliente alcanzamos los 38 grados es el momento en el que se dilatan los poros de nuestra piel y por último en la sala fría nos sumergimos en una terma a 20 grados descubrimos otro de los sugerentes espacios que nos brinda el jamán tras el baño nada mejor que reponer sales minerales e hidratarnos por dentro por ello nos apuntamos al té verde al que acompañamos de ricos dátiles pasas y ciruelas pasa frutas desecadas ricas en fibra que constituyen un excelente alimento para prevenir el estreñimiento y favorecer el tránsito intestinal buena fuente de hierro y calcio potasio y vitaminas del complejo B vitamina E y otros antioxidantes estos frutos de herencia árabe constituyen un nutritivo tentempié la combinación resulta perfecta sorbo a sorbo el té verde con hierbabuena nos aporta innumerables beneficios saludables es rico en vitamina C y E con lo cual le confiere un gran poder antioxidante también es rico en isoflavonas y catequinas con lo cual ayuda a prevenir el envejecimiento celular y en polifenoles que facilitan la digestión y también previene algunas afecciones oculares previene la caída del pelo previene también algunas enfermedades crónicas y degenerativas de hecho en Asia existen algunos estudios en los que está comprobado que por el uso tan grande que se hace allí del té verde pues es más baja la tasa de cáncer aumenta el sistema inmunológico alivia algunas alergias sobre todo las estacionales también aumenta la fertilidad gracias a su contenido en hiposantinas y también tenemos que decir que tiene algunas contraindicaciones como es en personas con taquicardia con hipertensión personas que padecen de ansiedad e insonio por su poder excitante por supuesto también en embarazada y en lactante y también en personas que padezcan anemia ferropénica porque si se abusa de su cantidad no hace que se absorba bien el hierro té verde e ingredientes antioxidantes baños en los que salud y ocio van de la mano recetas culinarias que en Andalucía recuperan los inconfundibles sabores de nuestra tradición árabe experiencias de turismo en contacto con el agua la historia y los espacios verdes son pequeños placeres que tenemos a nuestro alcance para disfrutar más y mejor los fines de semana momentos inolvidables que nos regalan bienestar y calidad de vida con más salud y calidad de vida en Andalucía les esperamos mañana domingo a partir de las tres y media de la tarde aquí en salud al día que pasen un magnífico sábado hasta mañana y y y y y y